hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un vídeo que es un smoothie un smoothie que está como pueden ver está fantástico es un smoothie de blueberry de hecho se llama blueberry bliss que significa blueberry bliss que es como la felicidad de blueberry bueno amigos y como ustedes saben es blueberry y los blueberries son antioxidantes para que sirven los antioxidantes pues muy sencillo nos ayudan con la sangre son anticancerígenos tienen muchísimo muchísimo beneficio ok sólo si quieren saber cómo se prepara pues los invito a seguirme estaremos usando los siguientes ingredientes mantequilla de almendra de esta marca estaremos usando blueberry o moras azules como la conozco y banana un poquito de hielo y eso sería todo empecemos a mezclar un poquito de hielo y eso sería todo el batón le haría bajar es que no quiero estar bien es que no quiere decir que no solo se le gustó suscríbete lo que no quiere decir eso se le gustó y esto es lo que quiero ir a la cara bueno es que no tule no les p es que no si es que no hay más que la Gracias por ver el video. Bueno amigos y amigas, así es como queda nuestro Smurin. Como pueden ver, tiene un color fantástico, entre un azul medio moradito. Pues probemos a ver qué tal. ¡Wow! Sinceramente está fantástico. Esa mantequilla de almendra le da un toque genial. Está divino, me encanta. Y como ven, súper saludable. Está hecho con leche de almendra. Nada que ver con leche de vaca, aunque si no tiene la leche de almendra y lo quiere hacer con leche de vaca, igual lo puede hacer. Lo puede sustituir, es opción suya. Yo siempre trato de buscar la opción más saludable, ¿ok? Como siempre se lo he dicho, para cuidarme un poquito siempre con la dietica. Y recuerden que es un Smurin anti-oxidante. ¿Qué significa los anti-oxidantes? Que son buenísimos para la salud. Son anti-cáncerígenos. Nos ayudan muchísimo con nuestra salud. Bueno amigos, espero que les haya gustado porque a mí me encantó. Si no estás suscrito, igual los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues aquí se los dejo, está fantástico. Si gustan, los invito a que los prueban. Si les gusta el video, denle like, comenten y compartan, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, pues pregunten. Así que los quiero amigos.